Bienvenidos a todos a estos Desayunos Horizontes en esta segunda jornada. En la selección de Horizontes Latinos hoy, una película brasileña. Historias que solo existen cuando son recordadas de Julia Murat. Está con nosotros la realizadora y su productora Juliette de Putre. Bienvenidas. Gracias. Bueno, esta es una película de tres Julias, porque has tenido la producción de Juliette de Putre, de Julia Solomonoff, directora y productora argentina, y de Julia Murat, la realizadora. Es una película que viene de lejos también, la construcción de la película. Has pasado por Cine en Construcción, por el Festival de Venecia. ¿Puedes recordar ese itinerario? Sí. ¿Empezamos con Cine en Construcción? Bueno, en Cine en Construcción, en Toulouse, estábamos allá, y que fue muy bueno porque, la verdad, fue la primera vez que mostramos la película. Era la edición final, pero no tenía ningún trabajo de postproducción. Y la película ganó dos premios, el premio de mención y el premio Cine en Cine más. Y que fue increíble porque nos ayudó a terminar la película y además hay como una posibilidad de distribución en Francia. Y después de eso terminamos la película y ya salimos para Venecia, Toronto y ahora acá. Y ya lo vamos para Reykjavik, Festival del Río, Abu Dhabi, Mumbai, Morelia. Va a ser como un recorrido muy largo. Y Juliette, tú eres productora francesa, ¿cómo te interesaste por Julia Murat a través de Cine en Construcción? No, no, nos encontramos hace tres años. Bueno, yo encontré a un productor brasilero en Toronto en 2008 y que nos habló del proyecto de Julia. Mi asociada, que es Marie-Pierre Maciat, conocía muy bien a Lucia y pedimos el guión para leerlo y cuando lo leímos, pues nos gustó mucho. Ya sabíamos que había bastante trabajo para el desarrollo del guión, pero trabajamos juntas. Nos encontramos en París el 31 de diciembre tomando una copa y diciendo, bueno, ya vamos a trabajar juntas. A las ocho de la noche. Julia, el origen de este proyecto, bueno, es una historia, un pueblo perdido, un pueblo fantasma en Brasil, que podría ser en cualquier país de América Latina, en donde es un pueblo decadente, donde todos son personas ancianas, y en donde llega una joven de pronto que es fotógrafa, que es un poco la esperanza. Es un poco, es esta la historia que has querido contar. ¿De dónde surge eso? Surge de un montón de sitios. Empieza en 1999, cuando yo estuve en el rodaje de la película de mi madre, que es Lucia, Brava Gente Brasileira, Brave New Land. Era una película que hacíamos en Forte Coimbra, que es un fuerte militar, muy lejano, donde no había nada, solo un pequeño pueblo de personas que vivían allá. Y en ese pueblo el cementerio estaba cerrado. Y la idea de hacer una historia con un cementerio cerrado, donde alguien no puede morir en su propio sitio, me encantó, me fascinó. Y empecé a trabajar un poquito la historia y la idea. Y luego miré que lo necesitaba a alguien de fuera para que tuviera la posibilidad de desarrollar el proyecto. Y bueno, por ahí pensé que quizás era bueno trabajar los conceptos de dos generaciones, el encuentro de dos generaciones. Yo trabajaba con fotografía en ese momento y bueno, para mí era un poco natural poner Rita como fotógrafa, que es la joven. Esta joven es un poco tu alter ego en la película, puesto que tú tienes una formación de fotógrafa y documentarista, efectivamente. No sé si es mi alter ego. La verdad es que creo que yo necesitaba a ella para hablar de las personas más viejas, porque de verdad no tenía ninguna experiencia en eso. Entonces no tenía maturidad para hablar de conceptos tan distantes y lejanos de mí. Y creo que necesitaba de alguien que fuera más cercano a mí para que yo pudiera entrar en la historia. Además, eso no sé, creo que es más una... me utilicé de Rita. Al filmar esta historia, bueno, le has dado un tono que filmas la vida cotidiana, la rutina de estos ancianos, sus relaciones ritmadas con la iglesia, con la tienda, la fabricación del pan. Hay un tono costumbrista, pero al mismo tiempo un tono mágico, evidentemente, en el relato. Es decir, ¿qué es lo que te ha inspirado eso? ¿De dónde viene esa inspiración? Sí, la verdad es que creo que... Bueno, al principio era trabajar con el realismo mágico de la literatura latinoamericana, de Gabriel García Marx, Juan Ruf. Me encantaban los libros, entonces creo que al principio quise trabajar con ese tipo de lenguaje. Y bueno, me encantaba también la costumbre misma de ese sitio. Y me fui allá para hacer un documental. Y mientras estaba haciendo un documental, tuve como 100 horas de material de rodaje. Y al final tenía diálogos increíbles. Tenía como, no sé, como una sensación de lo cotidiano que me parecía muy interesante. Y le puse en la ficción. Creo que quise justo... Y lo más difícil fue lograr tener las dos distintas narrativas, el documental y lo mágico. Julieta, ¿estabas asociada al proyecto desde ese primer momento? Sí, sí, desde el primer momento. Bueno, el primer momento fue hace dos años, doce años para Julia. Pero... Esa transformación del documental hacia la ficción después. No estaba pensado como una ficción inicialmente. No, ya estaba una ficción cuando nos encontramos. Julia vino en Francia en 2008 y trabajamos, no sé, un par de meses sobre el guión. Pero ya tenía la idea de una ficción. Después trabajamos mucho las relaciones entre las dos, Madalena y Rita. Pero sí, ya tenía... Es decir, hubo un trabajo de preproducción importante, como se descubría. Sí, mucho, mucho. La verdad, el guión empezó en 2005. Yo entré en una escuela de guión y empecé a trabajar allá. Y me fui a Casa América con el guión para desarrollar en Madrid. Y después me fui a Tipa. Y en verdad, cuando conocí a Julieta, ya tenía un poco... Ido a los laboratorios de guiones. Entonces, el guión ya estaba desarrollado. Pero trabajamos un montón para... ¿Y cómo encontraste ese lugar tan fantasmagórico y esos personajes, sobre todo, que son magníficos? Esos rostros de ancianos. Sí, hay dos cosas. Entonces, mi padre venía de allá, no de esas ciudades, pero de esa región, que es una región, Val do Paraíba, que es una región que era muy importante por el café y se quedó abandonada después de los años 30. Especialmente después de los años 76, cuando el tren de pasajeros se terminó. Bueno, yo pasé casi toda mi infancia en Bananal, que es una ciudad donde mi padre venía. Entonces, tenía un poco ese imaginario. Y al final me fui a hacer el documental. Y mientras hacía el documental, conocí un montón de sitios y conocí algunas de las personas que están en la película. Y cuando volví para la ficción ya lo sabía los sitios, ya conocí las personas. Fue un poco más fácil. Y la única actriz profesional es la joven, me imagino. ¿Los otros son los personajes ahí? No. ¿No? Qué bueno que piensas eso. Porque la verdad es que la cosa más difícil fue cercar, poner Madalena como una parecida con los otros. Porque es una actriz de São Paulo que tiene una experiencia de vida completamente distinta. Y hay también Antonio, que es el dueño del almacén, y la locura, y Rita. Y los otros son personajes de allá. Y bueno, ese trabajo con la gente de allá, los diálogos estaban muy escritos. ¿Cómo trabajaste la puesta en escena con ellos? En verdad, el guión es guión. Es completamente guión. Como todas las palabras están escritas, lo trabajé, las palabras. Pero de una manera distinta, como lo hacía más un imaginario, hacía como escenas de cotidiano. Trabajamos mucho como una idea de personaje. Y al final, justo en el momento en que íbamos a hacer la escena, les decía qué decir. Pero el trabajo fue un poco más de imaginario. La dirección de fotografía, hay que decir que es importante en la película. Tienes un gusto por los encuadres bien cuidados. Y sobre todo, la fotografía es parte del guión también, porque tiene una importancia esencial. Es decir, esas imágenes en blanco y negro que vemos, bueno, expresan un poco lo que dice el título de tu película. Es decir, es la memoria contra el olvido, podemos decir. Sí, creo que la fotografía desde el principio era una cosa muy, muy importante. Y incluso, de alguna manera, está un poco... La película discute un poco el papel de la fotografía, el papel de Rita allá. Que como las personas llegan a la ciudad como esa, sacan fotos como yo. Yo me fui allá, me hice el documental, me fui y las personas se quedaron. Entonces, creo que un poco la película trabaja con lo que es el papel documental de la fotografía y la ética de hacerlo. Y quien hice la fotografía fue Lúcio Bonelli, que es un director fotógrafo... Bueno, es un fotógrafo de Argentina, muy bueno, que hice las películas de Elisandro Alonso. Eso como ya 20 y pocas películas que me encantan. Trabajamos un montón. Y quien hice la foto estática, la foto de Rita, es un amigo mío de Río que se llama Quito. Y que lo hizo de verdad, como son los pinjoles que se quedan cuatro o cinco horas para hacerlo. Yo tenía cada foto que se quedó cinco horas para hacerlo. Es interesante que hables de Elisandro Alonso porque encuentro que en el cine latinoamericano y en parte en el cine brasileño, en esta película tuya y otra que hemos visto también, que vamos a ver en Horizontes Latinos brasileña, hay una tendencia a un cine siempre en la frontera entre el documental y la ficción. Sí, creo, creo. Creo que los jóvenes cineastas en Brasil, en México, algunos en Argentina, no todos, tienen esta orientación ahí. La verdad es que creo que es un poco una orientación mundial, como en Brasil, México, en Argentina menos, pero también en Tailandia, también en Corea. Creo que es un poco... Como estamos todos viendo las películas, de alguna manera las películas que te tocan, te lo inspira a hacer algo. En ese caso se fue eso. Hay un montón de películas que me encantan y creo que tienen justo ese tono entre uno y el otro. Tus personajes en la película se preguntan en un momento dado, bueno, dice la anciana a él, ¿qué piensas de los jóvenes? Y bueno, uno se pregunta qué piensa tu personaje, tu alter ego fotógrafa de los ancianos y qué piensa la autora de los ancianos. Yo creo que toda mi idea de la película siempre fue trabajar la similaridad entre los dos, como a buscar, hacer una búsqueda de... Como Magdalena y Rita podrían ser personas muy lejanas en la edad, en el tipo de vida, en los distintos pueblos que viven, pero también muy cercanas. Y creo que lo que me encanta de los viejos es que hay todo un diálogo conmigo. Es como yo me veo un poco vieja también. Y creo que hay como un montón de cosas que me encantan y que me están muy cercanas. Para terminar, ya se nos acaba el tiempo. Juliet, bueno, es arriesgado apostar por una producción como una película así, no es una película gran público necesariamente en la distribución. Es arriesgado, no es una película de gran público. Sí, claro, pero bueno, ahora regresamos de Toronto y fue una sorpresa increíble porque vendimos el territorio norteamericano, que es muy importante, y también dos territorios en Francia, no, en Francia, no, en Europa. Espero que vamos a hacerlo también en Francia y los países coproductores. Pero sí, es un riesgo, pero producimos lo que nos gusta. Eso es lo importante. Os deseamos mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.